¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! La gente es aladillo, gente. Esto le da título al disco. Es la historia de un jinete que se quiebra en la monta de la grupa en Bahía Blanca. Y a los tres meses después de sacarse el yeso, vuelve a la jinetear. Las monedas de la Virgen con todo el corazón para todos ustedes. Muchas gracias, Chivicoy. Se había quebrado en Bahía la monta de la grupa. Y la estancia que lo ocupa lo despidió el otro día. Claro, así no le servía y gente para trabajar sobra por este lugar. La pucha que golpe bajo fue quedarse sin trabajo y sin que pueda montar. Viera con qué rabia el freno de tanta impotencia masca. Está trenzando unas huascas pa' pucherear por lo menos. Ya volverá el tiempo bueno aunque pase sin apuro porque confía en el futuro volver a épocas pasadas donde no hubo jineteada que no cobrara seguro. Pasan tres meses y el yeso van a sacarle estos días con que tiene una alegría que no se aguanta por eso. Y aunque son pocos los pesos porque anda escaseando el real, se enteró de un festival. Y como el vasco es su apodo, ha dicho que es rengo y todo, va a ver si se llega igual. Llega la época esperada, lo trató mal el destino. Pero ya está en el camino con rumbo a la jineteada, lo alza un camión de pasada que aunque no va a ese paraje, va a dejarlo en el peaje que tiene la ruta 12. Por si alguno lo conoce y enseguida agarra viaje, nadie lo lleva y por eso se ha sentado en los estribos. Ahora pasa un colectivo pero él no tiene ni un peso, está practicando un rezo cuando mira que cerquita se encuentra una capillita al pie de una enorme planta. Y se inclina ante la santa bondad de una virgencita, rezando en silencio queda la virgen de Luján y ven un plato que están, un puñado de monedas. Quizás que la virgen pueda por gaucha prestármela y le promete ahí nomás donde gane el primer peso. Te lo juro que regreso para devolvértela. Toma el micro sin temora, va a cumplir con su deseo. Ya está naciendo el sorteo y llega sobre la hora y al final se echó una tora sobre de una yegua oscura. Ya con esto se asegura verse en la final metido, mismo que en el tiempo ido, antes de la quebradura. Y aunque ha visto todo el mundo que era el primero cantado, así no lo vio el jurado pero le espeló el segundo. Solo él en lo más profundo sabe que costó volver. Pero ahora tiene un deber que en el alma le palpita, tira hasta la virgencita y el dinero devolver. Ahí está ante ella contento, como un criollo de bien obra y deja un peso de sobra, señal de agradecimiento. Cuando alguno le hace el cuento de lo que esa tarde fue, le dice, me arrodillé y encontré esas moneditas que nunca la virgencita deja un paisano de a pie.